La bolsa norteamericana es la más importante del mundo. Desde acá y con más de 500 CDRs, desde nuestro mercado podemos invertir en ella. Pero no es fácil entender cómo se mueve la bolsa de un país extranjero. Por eso, Clave Bursátil te trae ciclos de la bolsa de Estados Unidos. Un nuevo curso en vivo con Maru Cape. Economía, análisis técnico, fundamental, estrategias y más. Para que aproveches al 100% tu inversión en CDRs. Anotate hoy, que ya empieza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Clave Bursátil. Mi nombre es Maru Cape, por si de casualidad no me conoces. Y en el día de hoy te traigo un análisis de la bolsa de Estados Unidos. Más específicamente, vamos a estar analizando soportes estructurales de distintas empresas que cotizan en esta bolsa. ¿No sabes de qué te estoy hablando con este término de soportes estructurales? Quédate que vamos a ver en breve de qué se trata. En principio, para que te hagas una idea, soportes estructurales nos referimos a esas líneas de máxima oportunidad cuando analizamos en el largo plazo. Pero antes tenemos que entender que para poder llegar a esos soportes estructurales, tenemos que entender que la bolsa se mueve, como vemos en este esquema, de manera cíclica y que en el largo plazo va formando lo que es una tendencia estructural de largo plazo, es esta velocidad, que cuando vemos un gráfico en el largo plazo, ese gráfico va acompañando los fundamentales de la empresa. Acá aplica mucho la teoría de Benjamin Graham, en la cual nos dice que en el corto plazo Mr. Market es un esquizofrénico, pero que en el largo plazo recupera su cordura. Es decir, que más allá de estos movimientos cíclicos, que son estos altibajos que estamos viendo en la pantalla, en el largo plazo sí hay una pendiente estructural, una velocidad que va a ir acompañando el ritmo de las ganancias de las empresas. Esto es lo que tenemos que tener presente al momento de analizar cualquier tipo de gráfico en el largo plazo y entender que siempre, desde la teoría de los ciclos, siempre vamos a pasar por ese punto medio, esa tendencia estructural que estamos viendo en la pantalla, que es ese punto donde están las valuaciones justas, las emociones neutralizadas, donde la economía se encuentra en una situación promedio, ni pasando por una situación de crisis, ni de auge. Siempre, finalmente, terminamos pasando por ese punto medio. Imaginemos que la bolsa se comporta como si fueran estas ondas de frecuencia, donde por momentos hay algunas exageraciones hacia arriba, exageraciones hacia abajo, pero que finalmente todo ese equilibrio se va ajustando y volviendo a pasar por lo que es su punto medio. Por eso, desde este concepto de cómo se van moviendo las bolsas, las acciones de las empresas, es que de acá deriva esta idea de los soportes estructurales, un soporte estructural técnico. Es decir, es un soporte que va a ir acompañando esta velocidad que te mencionaba, en la cual se va moviendo el gráfico, que es una velocidad que acompaña el crecimiento de las ganancias de las empresas, pero que al encontrarte en el soporte estructural, estás en la parte baja. Es decir, estás en la parte de exageración, de desequilibrio bajista, que normalmente ese soporte se va marcando por los momentos más extremos, que son los momentos de crisis. Los momentos donde hay muchos problemas en la economía, muchísimos problemas que generan mucha negatividad en el mercado. Y ahí es donde se va construyendo cada uno de estos puntos en los cuales podemos trazar esta línea de largo plazo y obtener lo que serían entonces nuestro soporte estructural técnico. Por eso también es muy común ver que no solamente se va trazando un soporte estructural, sino que generalmente cuando vemos a la bolsa de Estados Unidos, como son empresas que tienen mucha información histórica y que en el largo plazo demuestran tener esta pendiente alcista, no solamente se va construyendo un soporte, sino que también una resistencia. Y no te diría que todos los papeles, pero en general todo tiende a estar dentro de lo que es un canal. Va tomando una forma como esta. Aunque yo en general te diría que es más claro de ver cómo se van definiendo los soportes. Los soportes son como mucho más claros, son mucho más precisos. A veces marcar esa línea de resistencia es un poco más confusa, aunque por supuesto más o menos uno se va dando una idea de dónde podría llegar a estar esa zona alta de un ciclo. Y digamos, ¿para qué nos sirve todo este análisis? Bueno, porque una de las maneras de poder invertir es quizás no aprovecharnos en sí de lo que es la tendencia estructural, que es a pendiente alcista, por supuesto si uno mantiene ese capital en el largo plazo genera ganancias desde ya, sino que también se puede generar algún tipo de diferencia entre lo que son estos movimientos hacia arriba y hacia abajo, que por supuesto son movimientos cíclicos que llevan muchísimos años. En realidad estamos hablando de movimientos de largo plazo, pero los movimientos estructurales son de muchísimo más largo plazo. Estamos hablando de movimientos que pueden durar 20, 30 años o más. Los movimientos cíclicos son estos movimientos que pueden andar alrededor de quizás 5 años, podemos hablar de tendencia alcista o más también. Más o menos nos estamos moviendo en ese tipo de periodos. Y que en la medida de que nosotros gestionemos el riesgo de la manera inversa, contraria a la que se mueve el mercado, nosotros podemos lograr algún tipo de diferencia. En la medida de que cada vez que estemos lo más cerca posible a esa zona alta del ciclo, que desde un análisis técnico lo podríamos llegar a ver a través de una resistencia como la que vemos esquematizada en este gráfico, y tomamos actitudes defensivas, esas actitudes defensivas son las que después nos permite girar el riesgo cuando el precio vaya a ubicarse en la parte baja de estos movimientos cíclicos. Y más específicamente, cuanto más cerca esté de lo que es un soporte estructural, esa diferencia que hacemos al jugar con el riesgo siendo defensivos en la parte alta y siendo agresivos en la parte baja, es lo que nos permite obtener una diferencia respecto del mercado. Por eso acá depende de cada inversor. Algunos inversores pueden tomarlo tal cual como actitud defensiva, venta total, actitud agresiva, compra total. Algunos inversores son de más largo plazo y no quieren desprenderse de sus activos, pero sí pueden aprovechar todo este tipo de ineficiencia que se da en el mercado. Cada vez que nos alejamos de un punto medio, tendiendo a ser más defensivos en la parte alta de un ciclo y tendiendo a ser agresivos en la parte baja. Por eso el análisis cíclico, el que comparto, es justamente entender en qué momento estamos desequilibrados. Y por eso en el diagnóstico que compartí, en el cual entendimos que en el año 2022, principalmente cuando empezamos a ver esas señales de cambio de tendencia, era el momento oportuno para tomar actitudes defensivas para poder aprovecharlas cuando el precio mínimamente vaya mínimamente a lo que puede ser un precio justo. Pero como acá, la idea siempre es tratar de buscar las mejores oportunidades más que un precio justo. En realidad la idea es poder ir a buscar aquellos precios que puedan estar desequilibrados, pero del movimiento opuesto. Es decir, que estén lo más cerca posible de lo que es un soporte estructural y no de lo que es la tendencia estructural media de los ciclos. Ahora, obviamente todo esto conlleva un riesgo. No vamos a encontrar perfección en todo esto, ¿no es cierto? Sabemos que siempre vamos a tender a ser agresivos cada vez que nos encontremos lo más cerca posible de ese soporte estructural que normalmente se va marcando con cada una de las crisis. Pero también sabemos que las empresas sufren cambios estructurales. Las empresas normalmente arrancan teniendo pérdidas, luego tienen períodos en los cuales van generando muy rápido su crecimiento en las ganancias. Y luego con los años también es una empresa que tiende a ser un poquito más plana, formar lo que sería como una meseta. Entonces entendamos también que las empresas tienen como un ciclo de vida y esa estructura también va cambiando a lo largo de los años. Entonces también puede ocurrir algo como lo que vemos acá en la pantalla, ¿no? O sea, si bien uno puede venir con la idea de un soporte estructural a través de crisis anteriores, como vemos en el soporte de mayor inclinación. Pero también puede pasar que a veces en cada una de las crisis se genera un nuevo mínimo que cambia la velocidad de la estructura, por lo que se generaría como un nuevo soporte estructural. Obviamente ese es el margen de error con el que uno tiene que gestionar. Lo ideal, por supuesto, acá es ser agresivo en la parte justamente baja de los ciclos, entendiendo que esto se puede dar y que básicamente es cuestión de que cada inversor elija en qué momento va a perder. Porque convengamos que acá no se puede tratar de decir compro y en el precio en el cual yo encuentro un precio atractivo no va a bajar más. No, eso jamás va a pasar. La diferencia de este tipo de enfoque es de que siempre que en el caso de que vayas a perder, es decir, comprar un precio y que obviamente no va a ser el mínimo, siempre va a ser cuando un activo está barato. Una cosa es un activo que te cae un 50% cuando está barato y otra cosa muy distinta es comprar un activo en el techo del ciclo y que te caiga un 50% estando desde lo alto. Sí, entonces, obviamente, estos análisis que ahora vamos a ir viendo con cada una de estas empresas, la idea no es encararlo como el típico trading en el cual se pierde un soporte, entonces aplica el stop loss. No, o sea, el enfoque que se aplica en este tipo de análisis para poder ir a buscar esas máximas oportunidades es gestionarlo al estilo de lo que pueda ser un inversor value, es decir, definir un precio en el cual consideras que un activo está barato, entender que ese es tu umbral, tu puerta, en la cual es de ahí para abajo. Cada vez que más baja el precio, en realidad, uno más contento debería ponerse porque cada vez más barato está comprando. Por eso, justamente, este juego de las actitudes defensivas y agresivas te va a permitir que, si bien ese juego no va a salir perfecto, sabes muy bien que si previamente fuiste defensivo y luego cambias la actitud de riesgo siendo agresivos, toda esa brecha que generaste en ese giro del riesgo, toda esa brecha es toda una ganancia potencial tuya, es una ganancia potencial que el mercado no logró y que sí te queda a tu favor. Entonces, vamos a empezar con algunos gráficos para que veamos cómo hay muchas empresas que se encuentran o en esa zona de soporte estructural, algunas empresas ya lo reconocieron, y hay algunas que, bueno, todavía no, todavía no fueron a buscar esos soportes estructurales. Y a ver, ¿por qué traigo este análisis? Porque, a ver, antes que nada, si bien no quiero entrar en mucho detalle para que, digamos, basar este análisis bien en la parte técnica, pero, bueno, por supuesto que para poder entender en qué parte del ciclo nos encontramos cuando analizamos a la bolsa, desde lo general, desde lo que puede ser el índice S&P 500, por ejemplo, tenemos que combinar muchos tipos de análisis, por eso combinamos lo que es el ciclo económico con el ciclo de las ganancias de las empresas, el ciclo emocional. A grandes rasgos, el diagnóstico con el que vengo trabajando es de que no nos encontramos en una zona de crisis, a grandes rasgos, desde la bolsa general. Sino que, en todo caso, podemos llegar a diagnosticar que pudimos haber encontrado lo que es un punto medio en lo que son estos movimientos cíclicos, que si seguimos desde la mirada técnica, ese punto medio te lo va marcando lo que es la media de 200 semanal, que es esta línea en color naranja que vemos en la pantalla, en la cual, cada vez que hay una corrección de mercado y no una crisis, siempre va a parar ahí. Siempre son momentos en los cuales en la bolsa estás desequilibrado hacia arriba y que luego volvés otra vez a lo que es ese punto medio. Por eso va actuando como de soporte, esta media de 200. Pero, claro, hay momentos donde se dan crisis, esas recesiones muy graves, y que son estas barras que vemos en color gris acá en la pantalla, y que, por supuesto, en esos momentos, el mercado no se contenta con el punto medio, sino que se desequilibra muchísimo más. Nos vamos a un extremo total, pero en la dirección opuesta. Entonces, por supuesto, estos análisis tienen que ser complementados con otros análisis, que no lo estoy haciendo en este video, pero, sí, por supuesto, si te interesa, tengo un montón de este tipo de análisis macroeconómicos o fundamentales y emocionales en mi canal. Entonces, desde este punto de vista, desde lo técnico hasta el momento, esto lo podemos calificar lo que pasó hasta acá como zona de corrección de mercado. Es decir, no tiene mucho sentido tomar riesgo de la media para arriba, justamente por eso es que tomamos las actitudes defensivas, esperando pacientemente a volver por lo menos a lo que es una zona intermedia. Y desde que te encontrás en ese punto, como uno, por supuesto, no puede saber qué va a pasar si el mercado va a después excederse muchísimo más o no, entendemos que en ese punto medio lo que vale es la selectividad, porque en ese punto medio vamos a encontrar de todo. Empresas que puedan estar caras, otras que estén baratas. A grandes rasgos, si hablamos de punto medio, estamos hablando como de un punto de neutralidad, de evaluaciones justas. Pero hay muchas empresas que nos demuestran y nos demostraron y nos siguen demostrando que fueron más allá, que no están en un punto medio, que se excedieron, y por eso el video que estamos haciendo acá, sino que fueron a buscar lo que son estos soportes estructurales. La selectividad es justamente lo que te permite que al no intentar predecir si te encontrás en una corrección de mercado o si esto se pudiese complicar mucho más e ir eventualmente a una crisis, simplemente por el hecho de que desde la filosofía de los ciclos la única manera de no poder ir hacia una crisis es que ya estés actualmente en una crisis. Es decir, siempre estamos yendo hacia una crisis. Entonces, al no poder, digamos, descartar ese escenario, la selectividad es lo que te va a permitir, creo yo, tomar las mejores decisiones en esos momentos de incertidumbre. Porque si uno se enfoca en los papeles que más desequilibrados están, es decir, que no están en ese punto medio, sino que están más en una parte baja, eso significa que, en el caso de que simplemente sea una corrección, te vas a estar llevando los papeles más desequilibrados, mientras la bolsa se encuentra en lo que creo yo que es más bien quizás un punto medio. Pero que en el caso de que se llegara a complicar los papeles que más desequilibrados están, significa que están más avanzados en ese proceso de caída. Que en el caso de que llegara a venir una crisis, bueno, siempre puede estar esa posibilidad de que caigan más. Pero también es muy probable o en general uno tiende a pensar que ese potencial bajista que pudiese quedar va a ser menor respecto de otros papeles. O incluso, ¿por qué no? Que a veces esos papeles se adelanten, que hagan algún tipo quizás de rebote, y que al final después, cuando sí llega esa caída final, que es cuando caen el resto de los papeles que no estaban desequilibrados, estos papeles que se desequilibraron antes, quizás terminan haciendo lo que es como una especie de doble piso. Sigue esperando a que haga esa segunda caída que genera un doble piso, mientras estaba esperando que el resto de los papeles también cayera. Entonces, este es el motivo de por qué en momentos intermedios del mercado la selectividad, a mi entender, es la clave para poder tomar siempre decisiones. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con este primer gráfico. Quizás, bueno, muchos de los que vienen siguiendo mis análisis verán que, bueno, suelen ser los mismos gráficos que vengo compartiendo. Quizás puedan servirles como una actualización de cómo vienen cada uno de estos gráficos respecto a esos soportes estructurales, pero también me imagino que va a haber muchos inversores que a lo mejor no vienen siguiendo estos videos. Y, bueno, el público siempre se renueva también. Así que quizás a lo mejor estos análisis sean la primera vez que los están viendo. Así que, para quienes no están familiarizados, entonces, con estas líneas de largo plazo, estos soportes estructurales que les mencionaba, vamos a arrancar con este, que creo que es de los más claros que se puede ver. Esto que recién explicaba, ¿no? Desde lo esquemático. Fíjense cómo acá simplemente hay un canal y nada más. Hay un canal, tomamos la historia del gráfico, un canal, una zona de soporte muy definida, o incluso una zona de resistencia que no siempre está, en este caso sí. Y acá está, ¿no? El soporte estructural. Y por eso justamente Netflix es uno de esos primeros papeles que encontramos que llegó a esta zona tan crítica y que justamente Netflix no fue un papel que se, digamos, fue a parar solamente a un valor justo, sino que este es uno de esos ejemplos que se fue de largo y vimos mucha negatividad, mucho pesimismo, a tal punto de ver inversores mencionando que ya esta empresa no tenía futuro. Bueno, justamente eso es lo que nosotros necesitamos ver para que pueda llegar a un soporte estructural. O sea, recuerden que para que pueda fluctuar en estos extremos, necesitamos la ineficiencia del mercado, que justamente es emocional. Entonces, gracias a eso es lo que nos permite que un papel como este pueda llegar a esa zona de soporte estructural. Entonces, vamos a arrancar con este primer ejemplo que, por supuesto, como verán, fue reconocido. El soporte estructural en este momento está desarrollando esa tendencia alcista y que también tiene que ir acompañando mínimamente un ratio como el PER. O sea, siempre vamos a encontrar que en los momentos de mayor negatividad ese ratio va a estar lo más abajo posible y justamente encontramos que volvió a zonas muy bajas para hacer un papel que se mueve a una velocidad de crecimiento, la verdad que muy, muy alto. Sí, volviendo a esta zona acá, más o menos de un PER 15, que fue justamente el valor reconocido en la época de la crisis subprime. O sea, este soporte está definido por lo que fue una crisis tan grande como la crisis subprime. En el año 2022, entonces, fue a buscar este soporte estructural, llegando también a un ratio PER tan bajo, lo cual es muy difícil de decir que llegado a una zona como esa no exista una oportunidad, más allá de que, como vimos anteriormente, la estructura siempre puede cambiar y siempre se puede estar generando un nuevo mínimo que cambie ese soporte estructural. Hasta ahora, la verdad que vemos que no. Incluso, vayamos ahora más al corto plazo. También, quizás, si alguno de ustedes está realizando quizás algún tipo de trading, un poco más de corto plazo. Así que vayamos a ver un poco qué nos dice el gráfico. Que hasta ahora está muy limpio. O sea, muy limpio en el sentido de que hay una clarísima tendencia alcista a través de este canal que estamos viendo acá, este canal más de corto plazo, luego de haber superado lo que es la resistencia bajista desde los máximos, esa primera señal que siempre queremos ver como para pensar en esas señales de cambio de tendencia y, por supuesto, ya este gap totalmente cerrado. Así que acá, obviamente, o sea, uno no puede acá, digamos, asumir y garantizar, bueno, listo, acá se tocó el soporte, ya está, empezó la tendencia alcista. O sea, a ver, estas cosas, obviamente, uno no tiene ni idea. Lo importante es de que, en la medida de que seas lo más agresivo posible cerca de ese soporte estructural, en la medida que seas lo más agresivo posible, siempre te va a tender a ir bien, por supuesto, si también uno tiende a ser defensivo en la parte alta. Así que, por ahora, desde corto plazo, lo importante es seguir viendo que se pueda mantener este soporte del canal de corto plazo y después también los pasos siguientes que tenemos que ir viendo como para empezar a hacer ese checklist de, bueno, efectivamente, pudo haber sido eso, el piso. Bueno, las cosas que normalmente vamos a terminar viendo es lo siguiente, verlo en visión mensual y empezar a ver como un MACD, un MACD que seguramente tiene que estar muy desequilibrado, como es en este ejemplo, donde se va muy, muy hacia abajo respecto de su punto medio y que después va llegando a esa señal un poco más tardía, que es el cruce, el cruce positivo. En este caso, justamente Netflix, siendo uno de los primeros papeles que fue a buscar ese soporte estructural, también es uno de los que está como un poco más adelantados, ahora al revés, al proceso de recuperación. Por eso vemos que ya está cursando su cuarto mes consecutivo de cruce alcista, de cruce positivo. Esto es lo que tenemos que ir viendo como para pensar, que realmente pudo haber sido alguna especie de piso. Y lo mismo también en un RCI de manera mensual, ver cómo salimos de lo que es acá, la zona de sobreventa y cómo ya nos vamos metiendo en un terreno muy distinto de lo que se encontraba antes. Así que, en principio, de corto plazo, obviamente podemos seguir viendo ahí qué pasa con ese canal y por qué no, por qué no, digamos, en el caso de que esto se llegara a complicar una vez más, como les digo, ante no poder a veces descartar esos escenarios tan complicados. Fíjense cómo un papel como este, que ya repuntó, tiene todo un margen a su favor como para incluso ir a buscar este soporte estructural y no romperlo. O sea, ya en donde se encuentra podría bancarse una caída del 46%, y así todo no romper su soporte estructural. Entonces, este es uno de los principales ejemplos, ¿sí? Que está como muy claro sobre todo por ese soporte tan bien definido cuando lo vemos en el largo plazo. Entonces, vayamos a ver otro papel donde podemos encontrar algo muy parecido desde esta idea técnica de las líneas de largo plazo en el cual encontrás un soporte estructural, dos soportes donde siempre van a ir como definiéndose con distintas crisis. Y acá vemos el ejemplo de Disney en el cual vemos que, a diferencia de lo que estábamos viendo en Netflix, Disney ni siquiera fue a tocarlo, aunque está muy cerca, ¿no? Está muy cerca de lo que es esta línea, pero ni siquiera fue a tocarlo. Entonces, veamos cómo en el mercado la verdad que hay de todo en este momento, donde, por ejemplo, acá todavía siguen lo que es una tendencia bajista. O sea, en el caso de Disney vayamos un poquito más al corto plazo, podemos ver que no hay ningún tipo de señal. Bien, entonces estamos muy cerca de lo que es ese soporte estructural y está cotizando todavía lo que son precios del Corona Crash. ¿Sí? Entonces, por supuesto, vuelvo a lo mismo, ¿puede cambiar la estructura? ¿Puede cambiar la estructura? Sí, por supuesto, podemos ver otro tipo de líneas, pero, por supuesto, en la medida de que haya sido anteriormente defensivos para poder ser después agresivos cuando esté lo más cerca de ese soporte estructural, bueno, justamente en este momento está muy cerca de lo que es ese soporte estructural. Si vamos a Google, este es otro de los papeles que funcionó a la perfección ir a buscar ese soporte estructural, esperar a llegar a ese punto hasta ahora funcionó perfecto, pero, por supuesto, no podemos garantizar que esto siga así. Pero, bueno, muestro los motivos de por qué. De hecho, se ve acá muy claro en la velocidad. Todo este canal que estamos viendo, este canal tiene una velocidad que comparte tanto lo que es la velocidad técnica, cuando uno lo mide, esto está en escala logarítmica, lo mide, se mueve al ritmo del 19% anual, que es el mismo crecimiento de los earning per share de los últimos 10 años de esta empresa. Acá se ve cómo esta idea, este concepto, esta teoría de que en el largo plazo las empresas van acompañando los fundamentos de las empresas, se ve justamente cuando hacemos el análisis técnico de largo plazo, con todas sus fluctuaciones que se van dando en el medio por los ciclos económicos, que también están afectados por el ciclo emocional y demás, pero que en el largo plazo tiene que ir acompañando lo que son los fundamentos de las empresas. Y este soporte estructural justamente lo vemos ahí definido con este ángulo y que justamente si va acompañando el ritmo de las empresas es de esperarse de que los mínimos que se van alcanzando en ratios fundamentales, como en este caso el ratio PER que estamos viendo, se compartan, se compartan desde lo que es un soporte técnico como lo que es su soporte, digamos, en un ratio como este, ¿sí? Digamos, no es casualidad de que se coincida justamente este mínimo del año 2008 con este año 2022, ¿sí? Lo que vimos entonces en el año pasado. No es casualidad que se vaya a buscar estos puntos en los ratios y que también se vea justamente reflejado en lo que son los puntos de las líneas estructurales técnicas porque justamente se mueve a la misma velocidad que el crecimiento de sus ganancias. Y algo también muy similar lo vemos en un ratio como el Price to Sales donde también se fue a buscar los mismos valores mínimos de lo que es la crisis del año 2008, ¿no? O sea, por supuesto, entendamos que la crisis del año 2008, la crisis subprime, no es cualquier crisis, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, la teoría fue cumpliéndose, cumpliéndose al respetarse este soporte estructural. Y podemos ir a ver este gráfico, pero ya con una visión un poco más de corto plazo como para ver cómo continúa después de haberse reconocido ese soporte. Vayamos a ver algunas líneas. A ver, digamos, en principio, bueno, por supuesto, la resistencia bajista desde los máximos, siempre esa primer señal técnica que tenemos que esperar como para pensar en un posible cambio de tendencia. Y vemos que el papel ya se encuentra luchando con esta línea punteada que vemos que son los mismos precios de lo que fue esta estructura de picos, ¿sí? De máximos y mínimos cada vez más bajos. Se encuentra acá luchando con este precio. Del lado de lo que es el soporte, ¿no? O sea, esta línea está actuando como soporte. Pero bueno, por supuesto, también si vamos muy, muy, muy en el corto plazo con estas velas diarias desde ya que se puede ver, ¿no? Que hay como una amenaza, podríamos decir, capaz de perderlo. Bueno, en el caso de que así sea, desde esa mirada de corto plazo simplemente, bueno, tenemos esta línea de acá, ¿sí? Que fue actuando de resistencia y que, digamos, en el caso de pensar en algún, digamos, objetivo para lo que son quizás más traders, bueno, podríamos llegar a pensar en esta línea de acá, ¿sí? Pero bueno, por el momento lo importante es ver que ese soporte hasta ahora fue reconocido, se sigue respetando, están esas señales de posibles cambios de tendencia, pero vuelvo a lo mismo, o sea, acá no hay garantías absolutamente de nada, hay que estar obviamente preparados, pero para cualquier cosa, ¿no? Incluso en papeles como este, la verdad que siempre puede pasar cualquier cosa y como digo, o sea, siempre la estructura puede cambiar, o sea, entendamos que ese es el margen de error que si vamos a invertir de esta manera, es el margen de error que uno tiene que tolerar, ¿sí? Porque perfección acá no existe. Y bueno, justamente también aprovecho, ¿no? ya que vimos estos papeles, Netflix, Disney, Google, no traje el gráfico de Meta, pero obviamente Meta también, todos estos corresponden al mismo sector, el sector de comunicaciones, el sector que tuvo su peor desempeño en lo que fue el año pasado y que acá es donde, a mi entender, por lo menos es lo que siempre compartí, si hay que pensar en desequilibrios, si hay que pensar en exageraciones, si hay que pensar en papeles que nos demuestran que no es tan como el índice Sampi en esa zona media, sino que realmente están estos desequilibrios bajistas, es acá, servicios de comunicaciones que fueron muy golpeados, obviamente, por todo lo que fue la tasa de interés, no solamente comunicaciones, Obviamente que vemos muchos papeles de tecnología en situación similar, pero que acá hay como un condimento extra, se pudo ver demasiada negatividad por parte de los inversores, se pudo ver en papeles como Meta, con, bueno, por supuesto, caídas fenomenales, creo que alrededor del 80%, lo mismo que también veíamos en Netflix, caídas muy abruptas, muy exageradas, con mucha negatividad, y que justamente eso es lo que permite que se generen los desequilibrios, que se vaya a buscar esas zonas tan bajas de los ciclos y que por consiguiente significa que está en mejor oportunidad cuando lo comparás con un índice que puede estar en esa zona media que estaba recién mencionando. De hecho, bueno, aprovecho y comparto XLC, Servicios de Comunicaciones, con este gráfico en el cual venimos siguiendo ese hombro, cabeza, hombro invertido, que hasta el día de hoy se sigue ejecutando, ¿sí? tengamos presente que cualquier tipo de, digamos, toma de ganancias o de caída que pueda haber en los mercados en estos días, en principio, uno debería estar atento a esto, ¿no? En el caso de que pueda ser un throwback para poder seguir, o capaz que no, obviamente, acá, la verdad que no tenemos ni idea de qué puede llegar a pasar, pero entendamos que hasta el momento, hasta que los hechos nos demuestran lo contrario, el hombro, cabeza, hombro invertido se sigue ejecutando luego de haber reconocido, reconocido, no, de haber superado lo que es la resistencia que viene desde los máximos. Vayamos a algo completamente distinto porque, a ver, en general, si hablo de sectores, todos estos sectores más afectados, sí, yo diría por lo que fue el aumento de la tasa de interés que están más relacionados a la parte tecnológica y ahí es como que podemos incluir tecnología con consumo discrecional, con lo que es comunicaciones, igualmente, aclaro, tampoco no creo que en tecnología hayamos visto que todos los papeles se hayan desequilibrado, creo que simplemente hay muchos papeles que lo único que hicieron es ajustar sus desequilibrios alcistas para volver a lo que es una zona un poco más razonable, por eso creo que en general lo más desequilibrado en sí o la mayor cantidad como de empresas más exageradas a mi entender están más en comunicaciones, pero ya el resto de los papeles, los papeles más de sectores más defensivos, a mí particularmente me cuesta más ver que haya grandes desequilibrios, los de consumo básico, por ejemplo, entonces si bien a mi entender desde el punto de vista de por sectores esos consumos más defensivos me cuesta ver grandes oportunidades, si a veces podemos ir a buscar algunos papeles en particular que nos puedan estar hablando de esto que mencionaba, de lo que son estos soportes estructurales. Y acá tengo que hablar de Pfizer, que si bien Pfizer tampoco es que hizo una caída muy grande, convengamos que también es un papel quizás menos volátil que otros que estuvimos viendo recién, pero obviamente no deja de ser una caída digamos importante del 40%, en la cual fuimos trabajando juntos con toda esta tendencia bajista, de cómo fue reconocido la resistencia del canal, cómo después este soporte que viene desde el mínimo del Corona Crash, que al perder se después hizo ese pullback yendo a buscar otra vez esa línea para después caer y acompañarlo en todo este movimiento bajista con ese canal azul que vemos y después de toda esta espera ya se encuentra ahí, ya se encuentra en esta zona de soporte estructural que si yo pongo este gráfico de mayor largo plazo si vayamos a verlo está en visión semanal fíjense lo que es esta línea que vemos en color rojo es un soporte que viene desde el año de los 70 del 77 esta línea también si uno lo mide desde lo técnico mide alrededor de una velocidad del 10% anual que si tomamos el promedio de los últimos 10 años del crecimiento de los Erning Perger es del 11% anual lo cual es una velocidad bastante acorde a lo que realiza digamos desde el crecimiento pero desde la visión fundamental si lo técnico lo fundamental están yendo de la mano y después tenemos también este canal que tiene una velocidad bastante similar que es esta esta línea negra que estamos viendo que es un digamos un canal que viene desde lo que es la crisis subprime o sea entendamos que crisis digamos de mayor impacto está marcando esa línea y es justamente lo que queremos ver soportes que estén definidos por crisis tan grandes como esa entonces acá la crisis subprime tenemos la crisis del corona crash y ahora estamos ahí estamos ahí en esa zona ya de de soporte estructural entonces acá vemos un papel que todavía sigue en una en una tendencia bajista no hay ningún tipo de señal pero que nos encontramos en esa zona que obviamente la estructura acá puede cambiar por supuesto que sí por eso es que aclaro tanto este tema no o sea nadie puede negar que la estructura cambie lo que sí está garantizado que en la medida de que seas agresivo lo más cercano a ese soporte estructural y que haya sido lo más defensivo en la parte alta en la parte de digamos de la resistencia de este canal el juego ya está hecho la diferencia ya está hecha por supuesto después aplicará ya el talento de cada uno de nosotros como para ver que esa brecha sea lo mayor posible pero bueno este es uno de los papeles que por ejemplo sigue todavía ahí en esa tendencia bajista y lo mismo pasa con este papel de 3M que es del sector industrial que a ver obviamente el sector industrial siempre es uno de los que se ve más afectado cuando hay riesgos o miedos de lo que puede ser una recesión el sector industrial suele ser muy apalancado por lo que son sus costos fijos lo cual significa que apalancado es que cuando las cosas andan bien a este tipo de sectores le va muy bien mientras que las cosas se andan mal económicamente este tipo de sectores le va a ir muy mal entonces obviamente digamos ante esos riesgos de digamos complicaciones de recesiones de que la economía pueda empeorar y demás bueno obviamente que eso afecta este papel pero lo que obviamente no sabemos es cuánto de eso pueda llegar a estar descontado en los precios a ver por lo menos lo que es la recesión suave o por lo menos es mi interpretación cuando hablamos en realidad de la bolsa no del sector industrial sino de la bolsa en general esa recesión suave o desaceleración es lo que creo yo que es lo que se encontró como descontado en los precios que no está descontado un escenario de crisis y por eso es que te manifestaba de que en el S&P 500 no podemos estar hablando como si toda la bolsa estuviese regalada en esa máxima oportunidad en las crisis en las cuales está todo subvaluado y exagerado y que compres lo que compres es una gran oportunidad no o sea al no encontrarnos en esa situación si hay que tomar riesgo a mi entender hay que ir a buscar aquello que esté mucho más desequilibrado y que te pueda estar hablando de precios de crisis aunque no estemos en una crisis actualmente entonces 3M es creo yo uno de esos ejemplos es un a ver si vemos el análisis digamos de largo plazo vemos acá este soporte estructural vemos cómo fue tocado en lo que fue la crisis subprime y en este caso como vemos empieza a perderse si o sea si bien digamos se encuentra en esa zona baja obviamente en una zona muy interesante o sea cuanto más cerca de ese soporte estés mejor el problema es cuando estás más bien en la parte alta en la parte de la resistencia si vamos un poco más a lo que es la mirada de corto plazo vamos a poner la visión en diaria vamos a ver que por supuesto la tendencia sigue siendo bajista vamos a hacer un poco de lugar todavía no hay ningún tipo de señal de reversión de tendencia o sea recuerden que lo mínimo mínimo que hay que ver es superar este tipo de resistencias ¿no? se encuentra por debajo por ahora vamos a decir que podría llegar a estar sosteniéndose con estas líneas que vemos de acá del año 2016 que también está como reconociendo esta otra línea que viene desde lo que es el año 2007 ¿sí? con estos dos techos que vemos acá y cómo podría llegar a estar actuando ahí de soporte a ver no lo sabemos este es un caso donde ese soporte estructural de alguna manera está empezando ¿no? como a quedar en el largo plazo más inclinado ¿no? con una velocidad más baja ¿hasta dónde puede llegar? obviamente ojalá lo supiera ¿no? pero esa es la idea de que si realmente uno quisiera hacer un plan de acumulación uno tiene que pensar por supuesto cada uno con su criterio que es barato y si considera que es barato esos planes de acumulación normalmente tienden a ser a la baja sabiendo que al estar en una tendencia bajista lo más probable es que ese precio tienda a bajar más porque justamente esa es la manera en que funcionan las tendencias o sea las probabilidades son de que vas a seguir en la tendencia en la misma dirección según la tendencia actual entonces si uno está comprando en una tendencia bajista lo más probable es que ese precio tienda a caer pero bueno acá es un juego de ¿qué pesa más? comprar más barato o esperar a que haya señales de cambio de tendencia aunque uno ceda un poco más en el precio también puede tener mucho sentido quizás esperar a que haya algún tipo de cambio de tendencia puede ser ahí ya empieza a ver bueno esa negociación que cada uno como inversor tiene que hacer consigo mismo ¿qué le pesa más? ¿qué le importa más? siguiendo con otros papeles también uno que hasta ahora funcionó de una manera increíble es este o sea si bien vamos a ver ahora empresas que no son puntualmente vamos a ir de Estados Unidos pero bueno que cotizan en la bolsa y que de alguna manera van siguiendo movimientos muy similares a lo que podría ser digamos como el sector tecnológico de Estados Unidos entonces por eso vamos a ver ahora a Taiwán semiconductor a Mercado Libre a Globant que obviamente Meli y Globant son empresas argentinas pero que están cotizando afuera ¿no? y que de alguna manera los movimientos van siguiendo más lo que pasa afuera y no lo que haga el Merval entonces volviendo a TSM bueno obviamente bueno esto obviamente es que es algo técnico ¿no? pero el doble techo esta figura que armó en su momento ¿sí? que bueno obviamente que esto había sido compartido en su momento y tal cual fue una bueno una buena señal ¿no? de posible cambio ¿no? entendiendo que nos encontrábamos en una parte alta del ciclo y que fue a buscar el soporte estructural bueno ahora estoy en la visión de corto plazo después retomo la visión más de largo pero de corto plazo vemos como después de haber reconocido el soporte estructural bueno que fue formando esta figura como de hombro cabeza hombro invertido superando la resistencia bajista que viene de los máximos primera señal técnica la mínima que tenés que ver para pensar en un posible cambio de tendencia y ese hombro cabeza hombro invertido ejecutándose ¿sí? como vemos en este momento ahora bien esta línea este soporte estructural lo mismo se ve reflejado en esa combinación de cómo lo fundamental y lo técnico tienen que ir de la mano cuando analizamos el largo plazo yo este soporte de la tendencia estructural lo llamo el soporte perro 10 y a ver ¿por qué se llama así? y fíjense lo que hace este ratio es un ratio que fue a parar en cada una de estos momentos algunos de crisis o quizás de crisis menores y vemos como siempre fue como actuando de piso vamos a decir en el ratio cada vez que fue a buscar la zona de 10 en la crisis subprime del año 2008 en el momento del año 2015 que ahí no hubo vamos a decir una crisis sino en todo caso una corrección de mercado bastante importante algunos papeles sufriendo más que otros pero bueno no vamos a llamar en sí una crisis como fue lo del año 2008 y bueno lo que vimos como a fines del año pasado yendo a buscar otra vez ese mínimo en el ratio de 10 y que justamente este soporte estructural va yendo al mismo ritmo que el crecimiento de los earning per share que en los últimos 10 años se mueve a una velocidad del 20% cuando uno mide esta línea técnica se mueve a una velocidad del 18% anual una velocidad similar lo cual o sea tiene sentido que cada vez que digamos supongamos ¿no? o sea pongámonos en los zapatos de un analista fundamental que considera bueno a ver si en otras crisis en otros momentos de oportunidad fue a parar en el per 10 por una cuestión a veces psicológica por no sé vamos a llamarlo quizás sesgo de anclaje quizás uno va a buscar otra vez ese mismo ratio lo cual deriva en que después en el gráfico lo veamos de esta manera cuando lo vemos técnicamente o sea el analista técnico de alguna manera es como que va viendo las huellas que fue dejando el analista fundamental cada vez que se basó en ese ratio per buscando ese ese valor de 10 ¿sí? es lo que estamos viendo acá este tipo de papeles ¿sí? que digamos reconoció estos soportes estructurales que se encuentra desarrollando esa tendencia alcista la manera de poder continuar y ver bueno los siguientes pasos ¿no? lo que yo llamo como el checklist seguir viendo si efectivamente podría llegar a ser un piso bueno tenemos que ver esto que les mencionaba ¿no? un MACD que empieza a dar cruce positivo que este mes está posiblemente dándolo ese cruce si obviamente hay que esperar a ver cómo termina el mes pero bueno recién ahora está dando ese cruce si esto siempre llega después y respecto a lo que es el RCI también en visión mensual bueno ya empezamos a salir de lo que es esa zona tan baja de sobreventa cuando vamos a ver a Mercado Libre tiene como un comportamiento muy parecido muy similar lo mismo también con ese doble techo si ese doble techo que quizás alguien me haya odiado cuando compartí ese gráfico cumpliendo su objetivo si todo ese doble techo si que te llevaba a esta zona de precios del soporte estructural y que fue a reconocerlo y que este soporte estructural también se mueve pero no a la velocidad de las ganancias porque Mercado Libre estuvo muchos años sin generar ganancias sino que se mueve al ritmo por lo menos hasta ahora de lo que es la velocidad de las ventas la velocidad técnica es del 37% el crecimiento de los sales per share es del 38% anual de los últimos 10 años es esta la velocidad en la que se mueve Mercado Libre por eso cuando vamos a ver en este caso un ratio como el Price to Sales podemos ver como comparte el mismo mínimo por lo menos hasta ahora de lo que es la crisis supreme ese Price to Sales en esa zona de 4 más o menos que es el mismo digamos toque que vamos a ver después en el año 2022 que se ve reflejado también en el gráfico porque justamente va acompañando a ese ratio de las ventas reconocido el soporte estructural si vamos ahora más a la visión de corto plazo vamos a acomodarlo un poquitito más bueno estamos viendo que en este caso es como que esa zona de resistencia está muy reconocida ¿no? y no no la está superando ¿no? o sea desde la visión de corto plazo vemos acá que está como esta línea punteadita y no hasta ahora no la está reconociendo digamos en el caso de que seas un inversor más de más de corto plazo ¿no? que estés viendo este vídeo lo siguiente que tenés que tener en cuenta es ver qué pasa con esta esta línea punteada ¿no es cierto? bueno este papel también en el hipotético caso de que la cosa se complicara más ¿no? suponiendo un escenario muy complicado bueno es un papel que digamos no rompería ese ese soporte estructural teniendo a su favor un margen del 30% de caída ¿no? o sea ya se encuentra como con un repunte bastante interesante pero no todos porque fíjense lo que es Globant Globant quizás si en este caso nos puede llevar a cometer algún error aclaro que acá no está la crisis subprime no está la crisis del 2008 y cuando falta ese punto clave de comparación es un poco más complejo de poder entender realmente cuál es la formación del soporte estructural porque en realidad que tengas datos desde el año 2015 es bastante poco cuando hablamos de estructura de hecho es algo que pasó con Meta por ejemplo uno al no tener ese punto de comparación con el año 2008 es más difícil de poder entender en dónde estaba ese soporte estructural acá en Globant pasa algo parecido hasta ahora los datos que nos muestra son estas líneas que vemos acá son estas líneas bien de largo plazo que en principio cuando uno también se va haciendo esta idea de cómo están los ratios fundamentales no estarán en mínimos pero sí están en zonas digamos más bien bajas cuando lo vemos de manera histórica y vayamos un poco más a quizás lo que es el corto plazo porque sí llama la atención desde la mirada técnica toda esta cuña también definida y cómo se rompió digamos siendo algo positivo desde ya las cuñas bajistas tienen resolución alcista bien ahora obviamente todavía no están recuperados esos soportes no están recuperadas esas líneas vuelvo a lo mismo es más difícil de poder confirmar y afirmar que esas líneas son las líneas estructurales quizás como digo no las podemos ver porque no tenemos un punto tan crítico como lo que es el año 2008 por lo tanto bueno acá también quedará un poco a consideración de cada inversor primero partiendo del punto de si realmente considera o no que esto pueda estar desequilibrado desde ya y después desde el punto de vista de mayores certezas vamos a decir desde el punto de vista de la dirección de la tendencia y bueno obviamente que la historia cambia bastante recuperados estos dos soportes más de largo plazo aunque eso significaría por supuesto que siempre el precio va a estar más arriba así que acá vuelvo a lo mismo esto es una negociación que cada uno de ustedes haga respecto a qué les pesa más si los precios o la tendencia sigamos con otro gráfico más también como para que veamos como estos soportes estructurales hay muchos papeles que los fueron a buscar y los reconocieron como hay otros que están ahí como que están en esa zona de soporte estructural como hay otros que todavía falta que lleguen y obviamente hay muchos otros papeles que no son los que estoy mostrando acá que no se encuentran pero ni cerca de ese tipo de líneas hay sectores que no están mostrando pero no podemos llamar un desequilibrio bajista o sea no sé en el mejor de los casos estará cotizando un precio justo pero no podemos estar hablando como si fuese una gran oportunidad y en general me refiero al sector defensivo no no podemos no podemos hablar digamos de grandes oportunidades en ese sector en el sector digamos de consumo básico por ejemplo digamos yo creo que o bueno por supuesto es mi análisis en el caso de tomar riesgo aún con justamente la incertidumbre de que no estás en un piso de crisis en donde sabes que todo puede estar barato sino que en este momento hay algunas cosas que sí hay algunas cosas que no y que siempre lamentablemente está como eso latente de que siempre se pueda llegar a complicar más por eso uno en el caso de tomar riesgo va apuntando más a lo que esté más desequilibrado bueno comparto también este análisis Dominion Energy donde también esto creo que tendríamos que tenerlo como un poco presente estamos viendo como acá también hay como una especie de canal que se va como desdoblando de hecho este punto que les marco es el año 2009 es la crisis subprime y si en realidad vemos lo que es el punto medio de todo este canal se está perdiendo entonces bueno yo por eso también trazo acá esta línea de acá abajo viendo cómo es el desdoblamiento de canal junto con estos toques anteriores más antiguos es como la invitación técnica que tiende a ser desde la estructura este gráfico y bueno si vamos a lo que es quizás más el corto plazo lo mismo o sea no hay no hay cambio de tendencia o sea esto sigue en una clara tendencia bajista lo mínimo que uno tendría que hacer es bueno poder ver qué pasa con una resistencia como la que están viendo acá en pantalla ver si finalmente se supera o no ese tipo de cosas como para uno por lo menos pensar que podría estar cambiando la tendencia esto fue todo por hoy espero que te haya gustado este video espero que te haya gustado cómo ver desde el análisis técnico de largo plazo todos estos movimientos desde la teoría que nos habla el análisis fundamental el crecimiento de las ganancias de las empresas cómo lo vemos reflejado en los gráficos cómo todo ese zigzag que vemos sobre lo que es la estructura del largo plazo de una empresa esos zigzags son los movimientos cíclicos que es justamente en lo que vamos haciendo hincapié al momento de poder tomar esas decisiones para poder saber en qué momento ser agresivos y en qué momento ser defensivos me despido desde acá y será como siempre en una próxima oportunidad adiós la bolsa norteamericana es la más importante del mundo desde acá y con más de 500 CDRs desde nuestro mercado podemos invertir en ella pero no es fácil entender cómo se mueve la bolsa de un país extranjero por eso Clave Bursátil te trae ciclos de la bolsa de Estados Unidos un nuevo curso en vivo con Maru Cape economía análisis técnico fundamental estrategias y más para que aproveches al 100% tu inversión en CDRs anotate hoy que ya empieza la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa